Desde que ya puedes registrarte para la Microsoft Wheel 2022, Microsoft Leads aterriza finalmente en Android. Ojo porque ya puedes acceder fácilmente a la nueva Microsoft Store de Windows 11 a través de tu navegador web y también Audacity ya está disponible en la Microsoft Store. Pero eso no es todo porque Microsoft dice que el menú de inicio de Windows 11 está basado en comentarios, pero lo más importante es que ciertos usuarios han puesto el ojo de águila y ahora están observando como Microsoft está ejecutando un Windows 11 en una PC que supuestamente no es compatible. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre bienvenidos a tu fuente reputable de información de noticias en esta sección denominada como Windows News. Vámonos de antemano al grano porque justamente publiqué un video en el canal secundario donde te mostré todos los pasos necesarios para poder registrarte a la Microsoft Wheel 2022. Esta conferencia para developers, pero más que nada, sin duda se nos dan ciertas características importantes, novedades en torno a Windows 11, esto tendrá lugar del 24 al 26 de mayo y prácticamente podrás acceder de manera gratuita. Así es que te voy a estar dejando el enlace para que te registres abajo en descripción y de igual manera los pasos ahí con un video que destaque en el canal secundario. Así es que vámonos con lo siguiente porque Microsoft Leaks aterriza finalmente en Android y es que el spin-off de la lista de SharePoint conocido como Blitz ha llegado finalmente a Android tras llegar a Windows en primer lugar a través de la web y posteriormente a iOS al finalmente está apareciendo ahí en este sistema operativo y Microsoft Leaks, las tablas más avanzadas a tu alcance, ahora ya están pues en Android. Sin embargo, está dentro de SharePoint y podría pasar de desapercibido. Ahora se ofrece como una aplicación independiente y se ha mejorado con la capacidad de disponer de listas sin conexión o la integración de PowerAds, entre otras cosas. De hecho, el anuncio lo han realizado desde la cuenta de Twitter de SharePoint, una razón más de su vinculación y la verdad es que Microsoft Leaks, que también está disponible para usuarios sin cuenta empresarial, funciona de maravilla y puede ser genial para organizar nuestros pedidos, base de datos e incluso proyectos. Así es que también enlaces en descripción. Y bueno, hace un par de días mencioné acerca de la versión web de la Microsoft Store que ha sido renovada, bueno, ya puedes acceder fácilmente a esta Microsoft Store desde Windows 11 y bueno, Microsoft Store es algo que ya está disponible para los usuarios de Windows durante ya algún tiempo, pero recordemos que Microsoft está impulsando sus refuerzos en la tienda de aplicaciones, altera aplicaciones creadas en cualquier marco a la tienda y adoptar una interfaz que proporciona una manera rápida y fácil de buscar, instalar y actualizar aplicaciones. Ya puedes acceder directamente a la versión web que está completamente renovada. El enlace ya sabes también abajo en descripción. Se ofrece una experiencia muy mejor que la tienda web clásica. Esta nueva tienda web se ha movido a ads.microsoft.com. La misma tienda te permite buscar e instalar extensiones para Chromium Edge y bueno, Microsoft no ha anunciado oficialmente una renovación de diseño y el sitio clásico sigue siendo accesible por ahora. Más sin embargo, pues prácticamente puedes acoplar toda clase de aplicaciones sin ninguna clase de dificultad con tu navegador preferido. Y vámonos con lo siguiente porque tiene que ver algo en referencia a Microsoft Store porque Audacity ya está disponible en Microsoft Store y es que si sabes o has alguna vez trabajado con videos o pistas de audio obviamente te suena un poco en nombre de Audacity. Este es uno de los programas de edición de audio más populares y gratuito. Una aplicación clave si tienes que recortar pistas de audio, eliminar ruido, mezclar pistas. Todo un programa que prácticamente es todo en uno. Ahora ya lo puedes obtener desde la Microsoft Store. Finalmente es su versión auténtica. El propio Martin Query, jefe de productos de Audacity, lo ha confirmado después de que habían demasiados supuestos y falsos Audacity. Finalmente ha aterrizado a la Microsoft Store. La versión de Audacity que aparece en la tienda de Microsoft afirma que está completamente desarrollada por el grupo y el código y la comunidad de código abierto de Audacity. Así es que ya también te la sabes, los enlaces ahí están en descripción. Y Microsoft dice que la actualización importante de OneNote para Windows 11 llegará muy pronto. Microsoft quiere crear una única aplicación de OneNote para Windows, pero la empresa no quiere molestar a la base de consumidores. Y Microsoft planea agregar nuevas funciones al escritorio de OneNote y actualizarlo con Fluidessing, material de mica y esquinas redondeadas inspirado todo en Windows 11. Como parte de los esfuerzos para consolidar múltiples aplicaciones de OneNote en una sola versión nueva, la compañía está planeando retirar y reemplazar OneNote para Windows 10 con el cliente de escritorio existente que se actualizará con unas nuevas imágenes y funciones de la aplicación OneNote que se ofrece en Microsoft, es decir, en la tienda. Y vale la pena señalar que Windows 11 ya no viene con OneNote para Windows 10 instalado de forma predeterminada, pero aún puedes descargarlo desde Microsoft Store. Microsoft no está trabajando en una tercera aplicación de OneNote y tal cual los funcionarios dijeron que el plan de agregar funciones de OneNote para Windows 10 a la aplicación Win32 OneNote. Mientras esto sucede, ambas aplicaciones seguirán ejecutándose en Windows 11 y Windows 10, lo que significa que la migración no afectará a los usuarios, al menos por ahora. De hecho, en los comentarios de Reddit, los funcionarios de Microsoft confirmaron que la compañía ahora está probando esa nueva actualización interna y llegará pronto junto con imágenes actualizadas. Hay que destacar y hay que esperar un poco para que finalmente obtengamos este OneNote UWP. Así es que muy pero muy pronto. Y bueno, vámonos con lo siguiente porque Microsoft dice que el menú de inicio de Windows 11 se basa en los comentarios y los usuarios, déjame decirte que no están nada de acuerdo. Si es que sí, hay demasiados problemas en cuanto a Windows 11, algunas funciones son renovadas, después se cancelan, después llegan otras, nuevamente ahí estamos viendo toda esta clase de cambios. Y bueno, déjame decirte que Microsoft recientemente destacó que el menú de inicio, es decir, todos los cambios aplicados ahí son gracias a la comunidad de Windows Insider, los que comentan ahí en el feedback y siempre hacen caso a todo esto. Sin embargo, pues déjame decirte que esto no es nada cierto porque de hecho las personas, los usuarios queremos más personalización y son demasiados los comentarios que se destacan en el feedback y obviamente Microsoft nunca ha hecho caso en torno a esto. Entonces es una tremenda controversia, es completamente incierto lo que están mencionando y bueno, recordemos que el menú de inicio ha sufrido varios cambios y más ahora con Windows 11. Microsoft dice que escuchó todos los comentarios e investigó mucho sobre las preguntas frecuentes, que el menú de inicio debería estar alineado a la izquierda o al centro, debería haber un cuadro de búsquedas, debería haber un cuadro de búsquedas para todas las aplicaciones y bueno, obviamente nadie solicita eso, es completamente una mentira, los usuarios no están nada de acuerdo con el argumento de Microsoft en torno al menú de inicio porque ha sufrido demasiados cambios y obviamente ha tenido ya desde Windows 10, de las primeras versiones hasta Windows 11, pues hay cambios radicales, más sin embargo, ninguno está enfocado a lo que quiere el usuario, es decir, la propia personalización sin sufrir pues cambios radicales. Pero bueno, es lo que destaca Microsoft, dice que se basa siempre en todos los comentarios. Y bueno, vámonos con lo siguiente, ya para rematar, pues déjame decirte que los usuarios que han tenido ojos de águila han visto como Microsoft está ejecutando Windows 11 en una PC que no es compatible. Una PC necesita un mínimo de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento, una tarjeta gráfica compatible con Direct 12 o posterior y un procesador de octava generación o más nuevo y un módulo de plataforma confiable, es decir, el TPM 2.0 para oficialmente ejecutar Windows 11, mientras el TPM es incluso en todas las PCs modernas, solo procesadores de octava generación o más nuevos son compatibles de manera oficial con Windows 11. Y es que, bueno, ahí te va todo esto porque recordemos que recientemente se lanzó el webcast de Windows Insider, donde la compañía mostró un nuevo colorido administrador de tareas, se vio a uno de los empleados ejecutando Windows 11 en un Core i7-7660U. Un administrador de programas de Microsoft mostró su escritorio de Windows 11 y el administrador de tareas ejecutándose en un equipo con Core i7-7660U. Pero bueno, es posible que la captura de pantalla sea una máquina virtual, pero en realidad no importa, ya que la virtualización usa la CPU física subyacente, lo que significa que el hardware del empleado estaba ejecutando la instalación en un i7-7660U, un dispositivo que estaría fuera de la gama de los compatibles. La lista de procesadores de Intel compatibles no cambió y no cambiará cuando se lance la versión 22H2. Esto en otoño, Microsoft ha dicho anteriormente que analizó la séptima generación de hardware Intel, incluida la poderosa línea del Core i7, y concluyó que la línea no merece recibir el soporte oficial. En una larga publicación de blog, Microsoft justificó los nuevos requisitos del sistema, citando los beneficios de rendimiento, la seguridad con los nuevos procesadores. Al hacer cumplir los estándares más estrictos, la compañía planea hacer que las PCs con Windows 11 sean más seguras, confiables y rápidas. Más sin embargo, pues mira, ahí se ve la tremenda falla mostrada en el webcast más reciente. Los requisitos CPU de Microsoft no tienen ninguna clase de sentido, pero el argumento de la empresa es aceptable cuando se trata, llamémoslo así, del entorno en la seguridad. Así es que estaríamos observando cómo están ejecutando Windows 11 en una PC que no es compatible sin ninguna clase de dificultad, y más ellos, los de Microsoft. Así es que yo finalmente hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos veremos hasta la próxima. Más resultados fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!